Voy a dar la siguiente conferencia y quiero aprovechar al máximo de esta hora para poderle presentarlo al protéptico. Mi nombre es Flor Quirina Cabrera, yo me presento a una empresa brasileña que comenzamos a un software de diseño. Este software de diseño es un completo, muy fácil de utilizar, se llama Promot la empresa y el software de diseño también se llama Promot. Les van a entregar unas planillitas para que por favor pasen sus resultados, sobre todo en el correo y el teléfono y el nombre que sea entendible, porque si les interesa nuestras soluciones, les pueda llegar la información completa del software y de todo el alcance que tiene la herramienta. Como les decía, mi nombre es Flor Quirina Cabrera, represento a Promot, y aquí en Perú tenemos un aliado comercial que es Macrobusiness, ahí les van a entregar un follético también de Macrobusiness, de ellos están ubicados en Lince, y a través de ellos pueden ubicar la información, también pueden adquirir nuestros productos, la certificación inclusiva. Ok, les comento, Promot, como les decía, una empresa de origen brasileña, ya tiene 24 años en el mercado, ofreciendo soluciones para el diseño, venta y fabricación de muebles, adicionalmente para lo que es el diseño de interiores o el diseño de ambientes virtuales entre ellos. Una de las principales características de nuestro software es que es desarrollado bajo la plataforma de Windows. Al estar bajo Windows, la herramienta es muy maniable, muy fácil de utilizar, no necesitamos tener ningún conocimiento de AutoCAD o de cualquier otro programa de diseño previamente, por lo sencillo que es. La idea es que ustedes puedan desarrollar desde el diseño de muebles hasta el diseño de interiores completamente. Muchos de ustedes que están en esta feria vienen interesados por el tema de arquitectura, el tema de diseño de interiores, por el diseño de muebles inclusivo. Entonces vamos a ver un poco la herramienta, lo que es el Promot, y el caso del mismo. Vamos a empezar con lo más básico, que es, nosotros contamos con una amplia integridad de módulos en 3D que nos permiten desarrollar cualquier diseño de ambiente de cocina, clóset, mueble de oficina, baño o cualquier manera especial. Si viene, por ejemplo, una óptica, un consultorio ontológico, una clínica, ustedes pueden desarrollar el proyecto 100% también. La plataforma de Promot, con estas librerías que les comento, ya vienen con los módulos prediseñados en una de las opciones de diseño, y esos módulos, por ejemplo, si nos vamos al tema de cocinas, ya vienen con los módulos más comerciales. Fíjense que simplemente estoy arrastrando con el mouse un módulo, en este caso de dos puertas, me busco en la librería otro mueble, por ejemplo, con cuatro cajones, y vamos a buscar otro módulo, por ejemplo, con un extraer libre. Esta es una forma de diseñar rápidamente. Si no tengo el mueble que cubre las características de mi cliente, lo puedo desarrollar desde cero. ¿Qué hacemos normalmente cuando nosotros adquirimos el software? Si vamos a dedicarnos al diseño del mueble. Debemos configurar nuestro método constructivo, o nuestros métodos. ¿De qué me refiero? La forma en que nosotros armamos la estructura del mueble. En este caso, si observamos, el mueble tiene la base por dentro y los laterales van por fuera. La unión es interna, no la vemos por acá. Obviamente tiene una medida la base desmontando los espesores de los laterales del mueble. Si yo deseo fabricar de manera diferente donde la base vaya corrida y los laterales van juntados sobre la base, yo puedo poner el software, venir y hacer el cambio de la forma de armado de la caja con respecto a los laterales en la base. Y aquí, si yo invierto estas medidas, que estamos hablando del espesor del tablero, cambio de 18 a 0, y aplico el cambio, observemos que ahora la base va corrida y la unión se ve por el lateral del mueble. Obviamente, ahora, la base del mueble va a ser del mismo ancho de la estructura. Esa es otra forma de armar la estructura. También, en lo que es el tema del fondo del mueble, nosotros podemos venir y hacer el fondo ragnado, como lo observamos aquí. Están los 5 milímetros en los laterales, 5 milímetros en la parte superior donde está el travesaño, y está también 5 milímetros aquí dentro de la base. Esa es una manera de armar el fondo del mueble. Otra es clavar el fondo detrás del mueble. Adicionalmente, también podemos configurar lo que es el tema de las luces, a qué me refiero. Las luces de los muebles, de las puertas. La luz que hay entre una puerta y otra, la luz que hay entre una puerta y el mueble del lado, porque va a depender si hay doble lateral. También, el espacio que dejamos para poner un granito, si el granito es simple, si el granito es recuesado, obviamente, esta es la que va a ser más alta. Toda esta información técnica que nosotros le configuramos a nuestro software, nos va a permitir arrojar de manera automática, si nosotros queremos mandar a hacer estos módulos, sacamos el despiece del mueble de manera automática. Con solo darle un clic, después de haber definido toda esa parte técnica, aquí me indica, no solo lo que voy a mandar a cortar, sino también todo el accesorio interno, como las bisagras, el continentero en este caso, y las correderas de los cajoneros. Entonces, en un solo clic, saco toda la información. Vamos a leer una de ellas, por ejemplo, el módulo inferior de dos puertas plegables, me indica que está hecho con un material que se llama pelícano, inspiración divertida, que es la línea color miel. Y ese mueble mide 80 centímetros de ancho, 70 de ancho y 55 de profundidad. A su vez, este mueble está compuesto por un entrepaño, me indica la cantidad de material que ocupa del tablero, la dimensión del material y las medidas inclusivas, totalmente precisas con la configuración que tiene. Y así, sucesivamente, el tamaño de la base, el fondo, los laterales, los travesaños, las cuerdas, etc. Este tipo de información, generalmente, cuando la hacen manual, primero el tiempo que nos resta, sacarla, aparte de los errores que podemos cometer cuando manejamos tanta información en nombre. Entonces, ya uno es configurado el método constructivo, simplemente con el de pieza. Ya tenemos para mandar a cortarlo. Aquí también, con el programa, nosotros podemos escoger los materiales que vamos a ofrecer a nuestro cliente en cuanto a los acabados de las texturas. Tenemos que agarrar las librerías de los diferentes proveedores de tableros, como el de dícano, fórmica, maciza, tabelma, arauco. Y así nosotros vamos cargando las diferentes texturas que más se comercializan en la región para que ustedes diseñen realmente, con el material que ustedes consiguen en el mercado de peso. Si, por ejemplo, nosotros tenemos alguna textura, no solo de madera, creando un tejido, un revestimiento de piso o de paredes, que necesitemos integrar dentro del diseño, y mi programa no lo tenga, sin una lente, ¿qué debemos hacer? Descargamos la textura, por ejemplo acá, voy a abrir un momento, una que descargué. Hay una marca de tableros, hay una marca de tableros de acá de Perú, que no minimiza, hay una marca de tableros que se llama Duraplast. Duraplast no está incluida dentro del programa de promo. Sin embargo, ¿qué hago yo? Me voy a la página de Duraplast, agarro la imagen de la textura que voy a utilizar dentro de mi proyecto, la guardo en mi portátil, por el escritorio, como si fuera una nota pequeña, una imagen, y simplemente selecciono la textura y la arrastro para incorporarla dentro del diseño. Vamos a esperar un momento que le abra nuevamente el da, para mostrarle lo sencillo que es poder integrar cualquier textura o cualquier acabado extra dentro del software. A pesar de que nosotros tenemos una amplia libertad de textura, más de 6.000 texturas, tenemos granitos, tenemos mármoles, tenemos metales, tenemos tejidos, tenemos madera, cualquier tipo de revestimiento que se les pueda poner, inclusive papelita aquí, también lo tenemos dentro de la librería del promo. Vamos entonces a esperar que nos abra el programa nuevamente. Vamos a irnos a la otra parte, y vamos a ver eso. Entonces vamos a bajar nuevamente. Bajamos una de dos cuartas, vamos a otro con un extraíble y tomamos un cajonero mami. Ok, les decía que tengo las texturas. Si yo quiero cambiar de un modelo o de un color, yo puedo ir y seleccionar la librería de los diferentes proveedores de tablero. Por ejemplo, si quiero colocar un color blanco, selecciono, aplico, y ya mi estructura me es blanca. Ok, la estructura de nueve cilas, cuerda. También puedo cambiar los tipos de puertas. Aquí observamos que es el tablero contado que está enchapado. Pero yo tengo diferentes modelos de puertas que también puedo seleccionar. Como la postformada, por ejemplo, que es la turbita, vamos a aceptar un poco de mani, la que es curva en los cortes. Esta no se utiliza tanto, la tenemos disponible. Muy bien. Así que tenemos también los de puertas labradas, si vamos a hacer líneas o más corneales, tenemos esas opciones. O líneas más modernas con las puertas que vienen con la perfil de aluminio. ¿Ven? Dentro del programa yo les puedo indicar en la configuración la altura del perfil de aluminio para tener la descuente del tamaño de la puerta. ¿Ven? Entonces, fíjense que de esta forma selecciono todo el tema de la puerta y también de los frentes de la jajones. Vamos a ponerlo acá, voy a intentar arreglo. Vamos a ponerlo igual como la preferencia de aluminio. Aplicamos. Bueno, acabamos. Y después podemos también cambiar nuevamente para hacer un contraste con otro color. Sigamos con pelícano. Yo puedo decidir aquí si la orientación de esta va a ser en horizontal o en vertical. Vamos a escoger un color, por ejemplo, a mano. Aplicamos y le damos OK. No, no, no. Volvemos. Vamos a ver todos. Pelícano. Horizontal e inspiración sofisticada a mano. Lo aplicamos. OK. Ahora sí. Así como abrí las puertas del mueble, también puedo abrir lo que es el ralipo diventero para explicarle a mi cliente qué tipo de accesorio interno tiene dentro del mueble o en este caso las gavetas. OK. En el caso de las gavetas, cuando estamos haciendo el diseño, nosotros podemos ofrecer al cliente este tipo de sistema de correderas que es la corredera simple metálica. Pero también el programa tiene disponible la corredera telescópica, por ejemplo, vamos, OK. Escogemos la telescópica, aplicamos, OK, y cuando volvemos a bien el mueble ya tiene otro tipo de correderas. No solamente ese tipo de correderas que son las más comunes, las más y las más económicas, también tenemos otro tipo de rajes más especiales como el de la marca Bloom, que está casualmente exponiendo acá que el herraje es como los laterales metálicos, entonces selecciono el herraje, cuando vuelvo aquí ya me aparece el herraje metálico de Bloom. Ya viene con las referencias del herraje directamente, tan precisa que cuando yo saco el de pieza del mueble, esta pieza posterior del cajón tiene la altura exacta para hacer la unión con las piezas metálicas, vamos a ver un proyecto más elaborado completamente con ProMod, vamos a verlo en planta, aquí lo vemos en 2D, puedo verlo en 3D, como les decía, fácil de manejar bajo la plataforma de Windows, estoy usando solamente el mouse para el movimiento del ambiente, puedo también abrir y sanar las puertas del ambiente. Una vez que hemos hecho el diseño, nosotros podemos mostrarle al cliente qué tipo de apertura tienen las puertas por ejemplo de la cocina en la parte superior, observemos que son puertas basculantes, que van con brazos de mañecos, en la parte inferior, una vez que vamos a explicar todo el proyecto, aquí vemos una puerta valiente que pareciera un mañete pero internamente tiene un lavaplato automático, todos los elementos accesorios, electrodomésticos que estamos mostrando lo que tiene el software, es decir, no perdemos tiempo diseñando. De este otro lado tenemos otra puerta, también tiene incorporada una nevula lavadora y en el mueble alto que observamos que parece la espensa tenemos el colocado a la nevera. Es mucho más fácil desarrollar un proyecto de terrorismo porque lo de nuevo donde nosotros visualmente decoramos mostrar a nuestro cliente cuál es nuestra creatividad de porca área que le estamos ofreciendo. Aquí, como les decía, todos los detalles que observan de los electrodomésticos, los detalles de decoración del proyecto los tiene el programa. Sin embargo, como el muestro es muy amplio en el mundo del diseño, de la textura de los elementos, nosotros podemos inclusive complementar nuestra filmería importando elementos que han sido desarrollados con otros programas de diseño en 3D, tales como SketchUp con la atención SKP, PrettyMask con 3DS o VJ que es un programa de diseño en 3D o en AutoCAD, en 2.0, Revit. Tienen muchas opciones. Por ejemplo, en SketchUp hay una página web que es una nube donde las personas diseñan y montan un elemento que se llama 3D Warehouse. Yo me puedo traer algo de la misma. Fíjense que la mili librería de decoración es muy amplia, si lo les abroca, tengo los elementos para desarrollar la parte estructural, perdón, puertas, columnas, ventanas, puntos eléctricos, etcétera. Pero también tengo todo el tema de desarrollo de diseño en la parte de cocinas, para complementar la ambientación, para cualquier ambiente, cocina, dormitorio, baños, etcétera, para completar el diseño. Pero, por ejemplo, el año pasado yo estaba haciendo un diseño en diciembre para sacar una publicidad y yo tenía un arbolito de navidad y me lo traje de seco. Eso lo pueden hacer. ¿Alguna pregunta hasta ahora no sé qué dar uno rapidito? ¿Quieren consultarme algo o está muy claro hasta el momento? ¿Estamos bien? Ok. Bien. Entonces, como les decía, puedo desarrollar el proyecto de interiores rápidamente, pasar de un ambiente a otro. Puedo abrir las cuerdas del ambiente para poder pasarla a la habitación, por ejemplo. Y voy explicándole a mi cliente. ¿Ok? Aquí pasamos entonces a la habitación. el cuadro que vemos detrás de la cama, la parte superior, la imagen, la tomé con mi celular en una playa y la incorporé como un cuadro dentro del programa, simplemente como una JPG. ¿Ok? Lo que yo le decía hace un rato, si por ejemplo yo no tengo la textura del proveedor, la textura de manera y yo me la traigo de su página web, yo puedo venir, voy a minimizar aquí, aquí tengo una textura que me traje en internet que se llama Mocachino desde la placa, yo traigo la textura como una imagen la arranjo al mueble y le digo que me coloque ese color en todas las puertas lingüales ahí, pero fíjense como ya cambie rápidamente por la textura de un proveedor que no está dentro del software y ese color lo guardo en la tibia y en el promo para usarlo para después en cualquiera como no llego. Lo mismo puedo hacer si fuese un granito aquí tenemos un cuarzo aquí tengo el granito verde en cualquiera y lo arrastro lo llevo al proyecto y simplemente lo incorporo y ya tengo la textura real que voy a ofrecer. Así de sencillo es. Bien, volvamos entonces a la habitación. Si quieren conectar por ejemplo emocionalmente por el cliente con el proyecto y si lo conocen tienen acceso a su Facebook pueden escoger imágenes de sus familiares para colocarlos dentro del diseño que en este caso los portales largos mientras son mis hijas. Bien, si quieren conectarlo y no tienen confianza con el cliente que lo supongamos que el cliente es una persona de origen hindú por ejemplo y quieren emocionalmente que se ubique con el proyecto podemos venir. Nos traemos una imagen de internet por ejemplo de este famoso templo de Karmahar de la India un sacado tengo y yo lo relajo y lo pongo en un cuadro y ahí está. ¿Ok? Esa es una manera también de diseñar y conectar a nuestro cliente. Pasamos al baño todos los detalles como les dije los tienen los mod dentro de sus librerías inclusive en la cabina del baño podemos también generar una apertura del tipo de puerta de la cabina en vidrio. ¿Ok? Nos encontramos ahora con el diseño del clóset aquí en este caso el clóset tiene una apertura diferente con puertas corredizas también podemos mostrar el sistema corredizo hasta ahora estamos viendo dentro del diseño todo lo que son colores planos no vemos los acabados estos de la textura aquí vemos que el clóset tiene las puertas en grises pero solo cuando nosotros sacamos nuestro render ¿Ok? podemos aparecer el acabado real que le estamos dando a los elementos en este caso el pego y miren como me refleja la ducha ¿Ok? entonces podemos llegar a este alcance nuestro software también ya nos permite hacer no solamente los render de vistas frontales ¿Ok? en 3D sino que también nos permite mostrar el render en 360 grados ¿Ok? aquí por ejemplo me coloqué dentro de la área donde está la habitación y tomé una imagen de render en 360 grados esta imagen que vemos en la pantalla del video es de una famosa película que muchos deben haberla visto y me trae el internet simplemente con arrastrar la imagen en la imagen